El Barça ganó, pero la imagen que se ha hecho viral y que está circulando en las redes sociales es el feo gesto de Lewandowski ignorando la disculpa del joven Lamil Yamal después de una jugada donde Yamal intentaba definir. Al Barça le cuesta cada partido y se nota. Con doblete de Lewandowski, uno de cabeza y otro de penal, lograron remontar en esta jornada de liga ante el Alaves. El polaco fue elegido el mejor del partido, pero la imagen que nos ha dejado la jornada es el momento con Yamal. El joven jugador del Barça provocaba una gran jugada desde la banda. Cuando se acercó al área decidió rematar y recibió el reclamo de su delantero que esperaba en el área para ser asistido. Era un partido complicado y se nota en la reacción de Lewandowski que le recrimina fuertemente a Yamal por no centrar mientras el joven jugador intenta disculparse y le extiende su mano. Aquí es donde se da el momento de tensión. Lewandowski molesto ignoró por completo a Yamil pasando de largo sin darle la mano. Xavi en el postpartido hablaba de que las críticas de la prensa está afectando el rendimiento de sus jugadores, especialmente a los jóvenes y que por eso les cuesta cada vez más los partidos. Pero al parecer no es solo los comentarios de la prensa. Internamente este tipo de gestos que vimos en la jornada pueden causar los problemas del equipo de Xavi. Y si se preguntan qué pasó con Lewandowski y Yamal, después del segundo gol de Lewandowski el polaco conversaba con Yamil y se dieron un abrazo. Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha o por lo menos eso espera el barcelonismo para evitar problemas en el vestuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!